En mi opinión, está en Smash. Evidentemente, en tu opinión es la de todos, amigo. No, por supuesto. Tienes la razón. Bastante bueno. Vamos a ver cómo empieza. Este matchup es un poco complicado para Wifit, en mi opinión. Es fuerte, es muy chico, no le puedes pegar y te empieza a rushear bastante. Y pues el down de Ivisore te complica demasiado el regreso. Ya Charilla es un pan. Exacto, pero vamos a ver qué es lo que puede hacer después de todo. También, como decíamos luego en matchups, que como no son tan comunes, y Wifit es uno de esos. Se lo llevó así, exactamente. ¿A dónde dijo Ninel Conde? Creo que el problema fue que el Pokémon Trainer, Vic, quiso brincarlo luego de la orilla y por eso le pegó en Zed. Y si hubiera sido colgado y hacer roll o algo así, no le hubiera pegado el Spike. Exacto. El Spike bastante extraño. Casi todas las hitboxes de Wifit yo diría que son bastante extrañas. Es el mono más extraño del mundo. Sí, la verdad es que sí. Y muchas veces eso es lo que les beneficia tanto. Pero lo TQM. ¡Uy! ¡Qué buena de Ozzy! ¡Qué chulada! Sí, Ozzy mostrando un control bastante bueno del juego y del matchup. Exacto, además no muchos saben que una vez que Wifit Trainer hace el Deep Reading se vuelve Goku momentáneamente. Sí, son todos los moneados juntos yo diría, por 15 segundos aparte. Exacto, dura bastante. Sí. Y es algo que no muchos toman en cuenta porque una vez que hace el Deep Reading muchos lo ven como, bueno, se cura un poquito, ¿no? Sí. Pero igual le pega un poco más duro, ¿no? Pero ya podemos atacarla y no. Muchas veces igual ya estás mejor tomando una opción defensiva. ¿Tú qué crees? De hecho, campearlo, sí. De hecho, se lo bufearon. O sea, antes duraba 13 segundos y ahora dura 15. Y pues todo feliz, ¿no? Sí, se agradece, por supuesto. Pero aquí está Ozzy los postulándose a un posible tristock en el primer juego. Sí, se ve bastante complicado para Vic. Vic no sé si quiera quedarse con Goku momentáneamente en un posible juego 2. Si esto continúa, se ve bastante difícil o qué es lo que va a hacer. Ah, Vic, qué buen uso del balón que tiene Ozzy Rod. ¿Cómo lo tira? Usa el downer para que salga despacito y enfrente. Pero aquí está Vic demostrando que nadie le va a hacer en este loser's top 8 un tristock. Un tristock. Pero es un JV3. Sí, un JV3, sí. Y no, se va a quedar Pokémon 3 a ver qué pasa en el siguiente juego. Exacto, y también se va a quedar Ozzy, por supuesto, con su muy amada Weepit. No sé si esto ya sea 3 de 5. No estoy muy seguro. Creo que aún es mejor de 3, ¿no? No sé si solo en las finales se van a jugar a mejor de 5. Ah, creo que sí, tienes razón. Tienes toda la razón. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Vic en el siguiente juego. Vamos que se va a Parosfield. Una buena pista para Pokémon Trainer. Las plataformas le ayudan a Squirrel para extender combos. Pero sobre todo la plataforma hasta arriba le ayuda a Charizard a poder matar con el Updrow. Sí, pero también es un buen estadio de Weepit porque puedes extender tus combos en las plataformas. Entonces, no sé qué tan benéfico sea. Uy, lo cargó. Sabiendo que no puedes castigar el Side B de Squirrel. Opta por castar mejor un error, ¿no? Un mistiming que tuviera Vike. O incluso como espantarse de que le están cargando un smash en la cara con Deep Breathing. Yo ciertamente hubiera tenido una opción ahí bastante defensiva. Pero, ¡ay, lo entierra muy bien! Uy, sí. Buen macheo. Sí, bastante buen macheo. Y es un poco complicado en porcentajes de 100 para 120 hacer follow-ups con el Updrow. ¡Uy, se lo llevó otra vez! No. Regla número uno. Jamás busques a Weepit offstage. Jamás, jamás. Tiene tres spikes. Exacto. Y todos ellos más raro que el pasado. Sí, sí, sí. El único normal es el downer. Exacto. Es el que sí te puedes llegar a esperar incluso en la animación. Sí. Pero si no muchos esperan que si te lanzan el balón en la cara, la mano hace spike, ¿no? Ajá. No, es con la cabeza. Ah, la cabeza es la que hace spike. Por eso se llama header en movimiento. Así es. Es muy extraño. Yo también antes pensaba que era como... Con la mano, ¿no? Con la mano. Buena lectura del spot dodge, del normal gear up spot dodge. Aquí es cuando tienes que aprovechar a Squirtle lo más que puedas crear daño hasta que cambies a IBC. Te empiezan a pegar con Squirtle y se ve bastante complicado. Pero también tienes que tener cuidado porque si Osir os toma el momentum y ya no le permite cambiar, el peso le puede dificultar. Allá aprovecha que estaba a la mitad del aire o si lo deja cambiar y regresar al escenario a cambio de decirle Praise the Sun. Sí. Y aquí lo que tiene que hacer el buen Vic es sacarlo del stage y aprovechar ese tan buen downer que tiene Ivy. Y aparte es un two-frame pues relativamente sencillo en Riffid. Con Deep Breathing. Recupera un poco de vídeo. Debemos a Viken mucho mejor para lo que estuvo el juego pasado. Ya no está como tan perdido. Te digo, sí. Como nos dijiste, así es. Aquí Fredo se los dijo en directo, amigos. Si alguien necesita ayuda con Riffid, Fredo es el experto. Sí. Bueno, vos sí es el experto porque está jugando. O sea, yo soy un amateur. Un mero aprendiz humilde. Es correcto. Y Praise the Sun, indeed. Después un buen Deep Breathing bastante largo porque ya lo había utilizado previamente. Sí, de hecho creo que la cuarta vez que utilizas el Deep Breath ya se resetea. Gracias por esos datos, Fredo. Como les decía, él es humilde y cree que no se quiere aceptar que es un experto de Wifit. Pero ciertamente conoce a este personaje por dentro o por fuera. Es correcto. Es muy buen personaje. El Razor Lip tiene bastante rango. Creí que no le iba a pegar a Ozzy. Creo que Ozzy también creyó que no le iba a pegar. Y el concept pick le está beneficiando a Viken. Estamos viendo que está viendo mucho mejor. De lo que era imposible, Tristock, que terminó siendo un JV3. Vemos aquí a Ozzy lo caminando hacia... Un posible JV3. Exactamente. Es que no es complicado, sí. Muy buen punish por parte de Viken, pero lo mejor fue la paciencia en el escudo. No buscar un spot, sino buscar una opción desesperada. Simplemente decir, voy a sostener escudo. Sé que mi escudo puede tomar este golpe y después castigo. Sí, sé que el forward smash es casi gratis. Y pues sí, vamos a ver cuál es el counter pick de Ozzy lo. Y ahí vemos a Ozzy lo pensando, agarrándose el labio, palpándose el labio sensualmente para ustedes, los viewers. No sé cuáles hayan sido los vans de Viken, pero espero que Yoshi Island haya sido uno de ellos. Y parece que sí. ¿Y Yoshi Island es la mejor que tiene Wii Fit? Para mí sí, en mi opinión sí. ¿Y Smash Fit qué piensas de esas? Digo, es bastante similar a Yoshi's Island. Perdón, Yoshi's Story. ¿Cuál es la que tiene tres plataformas? Yoshi's Story. Es que es experto en Wii Fit, amigos, pero no en nombres de stages. Sí, soy muy malo. No mientan, todos nos hemos confundido en la Yoshi's. Tengo que decir Yoshi tres plataformas. Yo digo Yoshi's Millie y Yoshi's Brawl. Pero bueno, nos vamos a ir a Pokémon Stadium, donde ganó Ozzy la primera partida. Sí, bastante raro que lo haya dejado regresar. No sé si hay DSR en este torneo o no. Según yo sí. Sí hay DSR. El nuevo DSR, ¿no? Sí, pero ese no tiene tanta relevancia en 2 de 3 porque es casi lo mismo. O sea, creo que ya ahí es cuando son 3 de 5. Este es 3 de 5. Oh, Dios mío. Ah, este ya es 3 de 5. ¿Qué estamos viendo, producción, aquí? Sí, bastante. ¿Losers Final? ¿Losers Semis? No, creo que es... Ah, Top 8. ¿Cuártires? No, sí. Ok, excelente. Mixo, como siempre, rifándose con todo el knowledge detrás de bambalinas, amigos. Pero vamos a ver qué es lo que va a pasar ahorita porque... Vemos que Osiroth empezó un poco más de estanteado porque Vicky continuó con ese momento enorme de ergana en el juego pasado y ahorita Osiroth ya se está adaptando un poquito más. Pero aún así, muy even. Bastante even. Cualquier movimiento de ambos, él fue llevar como ese OB. Exacto, fantástico, BB quedando muy bien ahí con el sweet spot. Y llevaron usted el stock, pero Dash Attack con Deep Breathing. No, y aparte tenía todavía la invencibilidad, por eso no le probó el Razor Cliff. O sea, como que ahí tenía que esperar un poco las opciones que iba a tirar Osiroth. Y Osiroth muy buena awareness de que no le iba a pegar el Razor Cliff. Exacto. Y ahora vemos a Osiroth de nuevo agarrando un momentum después de esa kill, ya metió en los 55 daños. Pero no olvidemos que Squirrel tiene unos combos bastante largos, bastante fuertes. Y ya vemos que está igualando el daño en esta stream. Y aparte reseteando en neutral, o sea, sabiendo que puede volverse a sacar otro combo así. Entonces poco a poco está... Exacto, hacer un combo corto de dos o tres golpes. Reseteas neutral. Reseteas y otro nuevo. Ahí empatando los porcentajes. Ivysaur ya para intentar meter un poco más y posiblemente matar con Ivysaur. Como les decía, Fredo tiene que tener cuidado con el downer que tiene Ivysaur. Y como vimos en el stock pasado con el up-b. Así es. Y que aquí demostrando que conoce bastante bien a este Ivysaur. No sé si a Eshin pokeado o si Osiroth soltó el escudo. Sí. Es bastante complicado regresar ante ese downer. Así es. Un macho complicado que vi que está aprovechando al máximo. Entonces vamos a ver qué es lo que puede hacer Osiroth. Porque está en lo que puede hacer esto posible... Ah, no. Esto es mejor de cinco, ¿no? Sí, mejor de cinco. Y yo aquí ya quería emocionar a los amigos. Ya quería darlo por terminado. Pero no es así. Aún nos espera mucho más acción. Así que no olviden compartir el stream para escuchar la seductor voz de Fredo. Oh, sí. Y su servidor, el Estel. Sí, más por el Estel. Bestcaster MX, amigos. Gracias, gracias, Fredo. Pero aquí el galante eres tú. Pero basta hablar de nosotros. Back to the match. Anyways, back to the match, como diría Hueva. Como diría el Ben T.K. Breezy también. Oh, sí. Es que T.K. Breezy y Hueva son la misma persona. Ah, no lo dudaría, ¿eh? Ni por un instante lo dudaría. Muy bien, abusando de nuevo con esas hardboxes tan exóticas. Como que parecía que no lo iba a alcanzar. Sí, pero sí. Pero la palma de la mano se extiende. Fue un buen palmazo. Uf, ahí casi zapándose un poco Osirot. Pero el combo enorme de 44 de daño. Fantástico por Vike. Todo 50, recetando el neutral. Apenas un balón y paciencia por parte de Osirot para intentar regresar al escenario. Así es. Y Vike no le está dando nada. Vemos que cada vez se adapta mucho mejor este Vike y aprovecha las fortalezas que tiene su personaje contra las debilidades de Wifi. Pero aquí el problema es cuando empiezas a... Si combias a Avisor y le quitas el rango del Razor Liffy y de los aéreos que tiene, puedes causarle demasiado daño. Pero ese OP... Pero ese OP casi se lo lleva. Exacto. Muy buen día fue parte de Osirot. Regresando ahí todavía. Está complicado. No, creo que se tardó un poco en hacer el downer. También estaleó muy bien este Osirot, usando el balón, entre comillas, porque ya lo acabo de usar, entonces no iba a salir. Pero estalea con esa animación y alcanza a moverle un poco el timing a Vike. Aparte, si te haces para atrás, a lo mejor te puede pegar el Sour Spot y no te escaiga. Ah, fantástico. Así que tengan cuidado con Wifi, amigos. Además de que, como decías, Vike está aprendiendo mucho más de lo que nos decías. Nunca debes ir a retar a Wifi afuera del stage. Es que tienes que estrapearlo y ya es como más complicado para él regresar al stage. Bueno, para él, ella. Depende de quién sea. Exacto. Depende de tu preferencia de Wifi. Porque también tenemos a veces M allá en el estado. Sí. Un muy buen Wifi, pero lo cacha. Y eso va a ser todo para este juego número 3, Fredo. Y vemos que... Y bueno, amigos, Fredo va a hacer una pausa... Fredo va a hacer una pausa momentánea para responder los llamados. Mientras tanto, vamos a ver qué es lo que sí aquí. Y va a ser 3 de 5, amigos, porque todo Top 8 es 3 de 5, así que aún nos espera mucho más. Vi que ya estaba bien sonriente y que le dice Mixo. No, no, niñito, todavía nos falta mucha más adrenalina aquí en el stream. No olviden compartirlo, amigos, para que todos lo puedan ver. Si les está gustando, por favor, dejen su like. Sigan la página de LCA Querétaro y compártanla. Si no les está gustando, compártansela a aquellos que no les agradan. Aquellos que les caen mal o les han hecho alguna maldad en el pasado. Pero basta de hablar de eso, amigos. Ya se seleccionó el stage y con counterpick musical muy importante por parte de Ozzy. Ozzy que viene desde la Ciudad de México de uno de los mejores venues que hay allá, que es el Sumidero. Mientras tanto, ya llegó aquí el buen Fredo Poncio a acompañarnos. He vuelto de mi travesía. Y vemos que no hay cambio de personaje y continuamos con lo mismo. Ozzy nada más regresando a Battlefield, donde le fue bastante bien. Y con el counterpick de canción y de stage. No, es que yo siento que le fue bastante bien a Ozzy. De hecho, aquí fue donde empezó a perder el momentum. De hecho. Fue todo lo contrario. Que no les mientan y no los engañen. Es correcto. Vamos a ver cómo trata Ozzy de adaptarse al juego que está haciendo Vicky. Después de verse casi tristoquear el primer juego, ya ganó los siguientes dos con un muy buen... Una victoria sólida. Sí, sólido. Es lo que te digo, a veces este tipo de personajes, pues ya que te adaptas, empiezan a perder un poco sus opciones. Exacto. Como decías, al principio lo sorprendió esta Wii Fit. Decir qué está pasando en este juego, qué tengo que hacer. Como vemos, se adapta. Vicky siendo un fenomenal jugador. Sí. Se adapta muy bien. Aprovecha las fortalezas. Porque también vemos que Ivy Store, que a este Squirrel no solamente le gana por velocidad a Wii Fit. Sino que a Wii Fit le cuesta pegarle siendo él tan chaparro. Sí, aparte, sí, es bastante complicado, ya que, pues, los... ¡Uy! Pero Ozzy lo dice... ¡No! ¡No! Ozzy lo dice no. Bastante triste, la verdad, pero... Muy triste. Si Ozzy lo te puede recuperar. Pero como decimos en Shuffle, Fredo, es difícil, más no imposible, así que no descarten al bueno Ozzy lo del sumidero, aunque sí se está enfrentando a esta bestia que es Vicky. Sí. Vamos a ver si puede sacar un poco más de daño en esta stock, se puede fumar, como diríamos en el dojo. Se fuma, se fuma. Se fuma, se fuma. Pero basta de hablar de eso, amigos, porque hay que hablar de Vicky. Y este coin, ¿qué clase de Mario Azul es este, amigos? Así es. Este es Mario Amphibio aquí, saliendo por todos lados. Reptil. Ah, tiene razón, tiene razón. Fredo con las clases de Biología, amigos. Biología Pokémon con el profesor Fredo. Oh, sí. Vemos que Ozzy sí la tiene un poco complicada, pero vamos a ver. Aún se puede, si logra cerrar este stock sin tomar más daño, pero Vicky no se lo está haciendo nada fácil, porque ya lo está cazando con todas las kill options que tiene Ivysaur, que son hitboxes enormes. Enormes. Y aparte está espaciando muy bien, ¿sabe? Que si Wifi te entra, te va a generar demasiado daño, entonces el Razor Lift es ahorita su mejor arma. Ahí lanza un poco, una bola fugaz de aire. De sol. Y vemos que Ozzy la puede lograr. Upthrow. No, no va a matar. Digo que no tenía que haberlo estaleado, tal vez hubiera lanzado fuera del escenario y pues otra vez una llegar situation, pero en el caso, pues se lo vi, se lo llevó. Y con JB2, Vicky avanza a la siguiente fase. A la siguiente fase. Pues bueno, bastante buena labor del bueno Osirot. Así es, lo vimos una partida antes cuando es opcionalmente. Sí. Y ahora una vez más acá, pero esta vez le toca probar la derrota contra este increíble Pokémon Trainer que es Vicky. Bastante bueno, la verdad. Fue una grata sorpresa. A ver, su adaptación al matchup fue muy buena, la verdad. Fue excelente, digo, lo mismo es un JB3 en la primera partida y a partir de ahí ya no se dejó perder y poco a poco acabó de adaptarse mejor, conocer mejor sus herramientas, conocer mejor cómo abusar de las debilidades que tiene Wii Fit.